Carrefour renueva como patrocinador principal de la Vuelta y amplía su compromiso a la edición femenina que pasará a denominarse la Vuelta Femenina by Carrefour.es. El director ejecutivo de la compañía, Alexandre de Palmas, ha anunciado la extensión de esta colaboración. Ejemplo de confianza y compromiso. A partir del año que viene, esta prueba se denominará Vuelta Femenina by Carrefour.es y el Mayo de Líder estará también patrocinado por Carrefour. Un nuevo hito con el que ratificamos nuestro apoyo al desarrollo de la mujer y del deporte femenino en España. De esta forma, y tras 10 años apoyando a la carrera, Carrefour continuará siendo el patrocinador principal de la Vuelta y seguirá apadrinando el Mayo del Líder de la Clasificación General Masculina. Una prenda reflejo del liderazgo deportivo que también promoverá en la Vuelta Femenina by Carrefour.es. Y que además es el patrocinador que de alguna manera nos sirve de referencia y de modelo para el resto de patrocinadores. La empresa de distribución ratifica así su apoyo a uno de los eventos deportivos y participativos más importantes del país, así como su compromiso con el desarrollo de la mujer y del deporte femenino. La edición femenina se celebrará entre el 1 y el 7 de mayo y contará con siete etapas. Que empresas de prestigio de Carrefour se impliquen de esta manera también es un orgullo para el gobierno de España y para todos los españoles. A lo largo de esta década Carrefour se ha consolidado como empresa referente en patrocinios deportivos orientados al cliente y su presencia en la Vuelta representa un punto de encuentro popular, dinámico y participativo para consumidores, socios del Club Carrefour, colaboradores y proveedores.